Vamos al tema de análisis esta mañana y tiene que ver pues con las declaraciones que hemos estado presentándole a propósito del tema de la seguridad. Y pues lo preocupante que puede resultar el que efectivamente haya filtración de información por parte de los elementos de la Policía Municipal, en este caso tal y como hiciera la denuncia el propio fiscal Jesús Figueroa, en el sentido de que ya no están invitando a estos elementos a participar o a colaborar en los operativos que se están llevando a cabo por parte de la Fiscalía y que pues está esta sospecha latenta de que efectivamente se esté filtrando información a la delincuencia. Y pues aquí hay muchas aristas, la primera obviamente la falta de confianza que hay, el que definitivamente no se está dando esta coordinación entre elementos de distintas corporaciones. A pesar de lo que estén señalando algunos actores, bueno pues las declaraciones, en este caso del fiscal, son puntuales. Y en este sentido pues nos preocupa que efectivamente no se esté dando esta colaboración entre dependencias. Por otro lado pues se supone que hay exámenes de control de confianza y en estos exámenes pues se determina que efectivamente quienes integran estas dependencias, que son las encargadas se supone de brindar seguridad a la población, son personas honorables, son personas comprometidas, responsables, que tienen clara cuál es su encomienda que finalmente pues es apoyar a la ciudadanía en enfrentar la comisión de los distintos delitos. Y si estos exámenes no están resultando como uno espera, pues ¿quiénes están integrando estas corporaciones de seguridad? Y la pregunta pues está en el aire, ¿será por esto que no podemos avanzar en la materia? Entonces, pues ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Digo, si hay esta serie de declaraciones que pues se dan ahora en un tema que es delicado y que ha sido una tarea pendiente de muchas administraciones atrás y que nos tiene a los mexicanos pues obviamente con muchos problemas porque pues un tema lleva al otro. Si no hay seguridad, los inversionistas no llegan a los estados en donde no pueden controlar esta situación y entonces el tema económico también se convierte en un flagelo y luego las familias pierden sus empleos o no encuentran una respuesta y ¿qué es lo que hacen? Pues buscan la manera, a veces hasta delinquiendo. Entonces es una cadena, un círculo del que no podemos salir y pues hoy le presentamos esta información. Obviamente la intención es que usted pueda participar porque es el que vive todos los días las distintas situaciones. Nos llegan denuncias respecto de la comisión de diversos delitos. Creo yo hay unos que lastiman más y que tienen que ver justamente con esto, con el de la seguridad de las personas. La gente no se siente tranquila ni en la calle, ni en los centros comerciales, ni en su casa, ni en su trabajo. Entonces pues ¿qué tenemos que hacer para que esto así suceda? Y si no hay confianza entre corporaciones, pues ¿qué tiene que pasar para que la haya? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no hay una evaluación respecto de todas estas personas que integran estas corporaciones para determinar que efectivamente son personas honorables, por lo menos la mayoría? Siempre pues habrá uno que otro elemento que pues a lo mejor se deje llevar por la necesidad económica o no sé, que le den algunos pesos extra, pero pues esta situación ya no puede permitirse. Menos hoy, que repito, ha sido un tema pues pendiente de muchas administraciones. Gracias. Gracias.